Y pues es que este romance entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar, pues obviamente a esas edades, ¿no? A los 25 y a los 20, el amor se vive como muy apasionadamente, muy intensamente, muy, muy... Quiero que estés conmigo todo el tiempo. Quiero estar 24 horas contigo. Casi le está absorbiendo el alma. Exacto. Y entonces ahorita están separados dos tórtolos. Ay, Dios. Pobrecitos. Están separados. Ella está en Estados Unidos cumpliendo unas fechas del tour de su familia y él sigue haciendo sus fechas en España, no estuvo en Madrid. Y pues los dos en sus conciertos así de, ¿cómo te extraño, Cristian? Ah, no, dijo mi amor. Te extraño, mi amor. Y entonces él también en su... Pues porque aparte los dos cantan en una canción. Entonces cuando están separados, pues la tienen que cantar en solitario, ¿no? Bueno, Cristian creo que sí la canta con su corista. ¿Y por qué me extraña? Porque soy tú, no, y Angelita. Pues sí, pero es que también hay que entenderlos, ¿no? O sea, ella va saliendo de la pubertad. Tiene 20 años. Pues acaba de salir. El año pasado todavía era una puberta, ¿no? Este, en el caso de él, pues tiene pensamiento de puberto, ¿no? Ya tiene 25, pero parece que piensa como de 14. Y entonces, pues obviamente, esto hace que lo vivan así, así, apasionadamente. Y que como son públicos, pues todos lo vemos. Ay, pues qué bonito es el amor. Y así, suspirando acá. Ah, pues sí, claro. Pues sí, porque aparte no es algo feo lo que está pasando, claro. Él como empezó todo, pues sí estuvo medio truco. Pero pues ni modo, es lo que había. Pues sí, pero pues son decisiones de ellos. Ahora toca nada más verlos ser felices. Hasta donde dure. Exacto. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Exactamente. No lo quería decir, pero pues tú no te guardas nada. No. Y a ver, ¿qué otros mensajes hay de nuestra comunidad? Claro. Este, dice, uy, que se preocupe Ángela. Pues sí, porque es este, ojo alegre, ¿no? Ah, pues dejarlo solo. Imagínate que se le atraviese una bebechita. Pues sí, uy, la bebecha. Esa es otra, igual que la que estábamos hablando. Que aquí dice Ángela, dime. Que hoy se estrena enamorándonos, me acordé por lo de bebechita. Hoy se estrena enamorándonos versión imagen televisión con Mauricio Mancera y con Gaby Ramírez, creo, ¿no? Son los conductores. Y entonces, este, vi que en los promos abrieron el programa a la comunidad gay. Hay un chico, hay un chico que está, este, anunciando que está buscando pareja. Yo inmediatamente me comuniqué con el oyuki de la nutrición. Dije, ¿qué amigo tengo urgido? ¿Qué amigo urgido tengo? Y le mandé mensaje. ¿Y qué te dijo? Este que sí quería. Muy bien. Que vive el amor. Mira, hablando de las intensas e inventadas, está Ángela de la noche. Se está acordando allí y dice que era la fragmentada. Para que veas que no soy aquí el que viene a decir eso. Ok, 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 muy bien. Dice, en el canal de geografía añera, la acaban a la angelita, dice. Ok, no sé. No sé qué hablan. Este, Lupita me está defendiendo acá. Dice, con Edwin no. Con Edwin no. Que me dejen hablar de rancho o extranjero. Sí, pues es que al final de cuentas, este, aparte, pues yo no vería nada de malo que fueras de, 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 de un rancho de, de, o sea, no tiene nada de malo para empezar. Segundo, pues es que hay una diversidad de, de tonos de cómo todos hablamos diferente. Claro. Dice la, la princesa Susi que la hija de Nodal es de la misma edad que su gato Pánfilo. ¿Cómo ves? Ay, Dios mío, qué comparación. Ay, princesa, por favor. Bueno, vamos con Marco Antonio Regil. Resulta que sorprendió con una declaración sobre cuándo empezó él a realizar este programa de Atínale al Precio, que desde mi punto de vista ha sido de lo más emblemático de su carrera, donde salta la fama y donde al principio como que no había muy buena disposición de Televisa de hacerlo. Y él explica por qué. Estaba viendo la serie de Paco Stanley y yo recuerdo en 1997 cuando arrancamos Atínale al Precio, Alberto Ciurana, que era el vicepresidente de programación de Televisa, nos dijo, cuando, cuando íbamos a arrancar Atínale al Precio, me dijo, Marco, en México los concursantes no gritan, no se ríen, no hacen eso. No, aquí eso lo hacen los gringos en México, no. Y yo le dije a Alberto Beto, con todo respeto, porque yo soy de Tijuana, le dije, no, en la televisión mexicana los concursantes no se ríen, no brincan, todo, porque el conductor, le hace Paco Stanley, que era el rey de eso, se burla de la gente y los agarra de patiños. Y él es el que se hace grande, haciendo más bajos a los demás. Y yo era mi estilo de conducción y en Don Enrique Segoviano, que venía de Chavo del Ocho, Chapulín Colorado, Anabel, todos los programas que era un humor blanco. Estábamos de acuerdo en que al concursante había que tratarlo bien. Resultado, los concursantes brincaban, ellos me fregaban a mí. Y ese fue parte del éxito de ese programa, que demostramos que si no te burla, una cosa es burlarte de la gente, y otra es reírte con la gente. Y mira, lo que dijo es muy cierto, pero bueno, es que Alberto Surana, bueno, la verdad, una persona que se equivocó con muchas decisiones en su momento, por ejemplo, diciendo que las telenovelas habían terminado. Y bueno, mira, ¿a cuántos años han pasado? Lo dijo en el 2017, han pasado siete años y las telenovelas están vivas, las telenovelas están aquí todavía, y creo que van a continuar. Pero él decía que no, o sea, igual decía que los concursantes no eran divertidos en México, y hemos visto programas como Atínenle el Precio, como El Rival Más Débil, como la de 100 mexicanos dijeron. Es decir, pues era una decisión incorrecta también del buen Alberto Surana, pero sí era muy interesante este programa que venía a marcar un cambio, ¿no? Porque Marco Antonio era divertido sin ofender, era sencillo sin ofender. Muy educado. Ajá. Sí, 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 porque hay muchos presentadores que es lo que él dice, ¿no? Hacen eso, es burlarse de la gente, o sea, reírse de la gente, no reírse con ellos. Pero yo creo que a nadie le gusta que sirvas de payaso, ¿no? A menos que ese sea tu trabajo. Pero si vas y te están agarrando ahí como tonto, no, no es válido. Y que ahora lo vimos en la serie de Paco Stanley, ¿no? Que ni al mismo Mario Bezares le llenaba el alma en la forma en que Paco lo abordaba, ¿no? Porque, pues, de alguna manera esos eran los conflictos que tenía con su esposa y que la esposa en un momento se lo grita, ¿no? Le dice, es que no se ríen contigo, se ríen de ti. Sí, en una manera bastante directa y agresiva de decírselo, pero también con mucha verdad. Sí, oye, ¿cómo estoy viendo que últimamente, pues, todo el mundo está hablando de Paco, ¿no? Ahora que se dio esto de la serie, como que sí ya están teniendo esta libertad de decir, pues, no, no me parecía esto. Pues, no sé cómo verlo porque él ya no está para defenderse, pero al final son cosas que él hizo, ¿no? Y que quedan ahí en la memoria de las personas y ya después las sacan. Pues es que, mira, pero ha ocurrido a lo largo de la historia de la televisión mexicana, ¿no? O sea, Jacobo Sabludowsky hoy no se puede defender, pero queda en la historia como un hombre vendido al poder, como un hombre que se vendió al sistema y que todo lo que decían o hacían en el PRI era ley, ¿no? Era la tierra dominada por ellos. Y bueno, pues sí, ya no vive, pero no por eso vas a borrar esa parte de la historia. Igual la historia de la televisión mexicana es esta, es un Paco Stanley, un hombre buleador, pues existió y está ahí. O sea, no puedes venir a manejarlo de otra manera, ¿no? Ahora, es cierto, todo el mundo hablando de él, el viernes lo comentábamos en una de nuestras transmisiones, como Sergio Pérez Grobas, ¿no? Le da una entrevista a Ponchote y le dice que Paco Stanley llegó a contaminar televisión azteca, pero no de una manera, de una manera hablando de algo profesional, sino hablando de vender sustancias, ¿no? Como hasta ese momento era una televisora familiar, era una televisora donde iban hasta los hijos de los empleados y de repente llega Paco Stanley y hay venta de sustancias. Pues sí, qué importante, ¿no? Son nuestras actitudes lo que dejamos en los demás. Sí, sí, definitivamente. Pero también esto sirve como un espejo para que otras personas digan, no, por aquí no debo de ir, sobre todo las personas que están involucradas en el medio, ¿no? Porque al final siempre todo te lo recuerda, tarde o temprano. Exacto. Oye, y vamos con Irina Baeva, porque hay varias cosas que comentar de este fin de semana. Irina Baeva, primero que nada, no ha dado declaraciones a la prensa. Ahora todo, cuando se le ha buscado, huye, 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 corre, 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 y no quiere hablar con los medios de comunicación. No ha vuelto a platicar sobre todo esto que está pasando alrededor de Aventurera. Y el fin de semana, pues la mala noticia fue lo que le sucedió a Gabriel Soto, ¿no? Que lamentablemente corre la nota de que Gabriel estaba enfermo, que estaba delicado de salud, que había sido llevado al hospital en condiciones bastante alarmantes, preocupantes, la cosa no pintaba bien, que por ahí circulan además algunas fotografías que no las podemos poner por el contexto, pero circulan algunas fotografías. Con cuadro hipertensivo, Iba, ¿no? ¿Cómo? Con cuadro hipertensivo, Iba. Exacto. Y él mismo lo explicó al día siguiente en sus redes sociales. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Quería grabarles este video para darles las gracias de todo corazón a toda la gente por sus muestras de cariño, por su preocupación, por sus mensajes, por su buena energía. Efectivamente, el día de ayer estuve hospitalizado por un cuadro de hipertensión arterial. Tenía la presión en 170-111, lo cual es muy alta. Y derivado de eso, pues, dolor de pecho, falta de aire, vómito. Entonces, hablando con mi doctora, me sugirió ir a urgencias para checar mis signos vitales y que me estabilizaran. Entonces, pues, me fui a urgencias. Afortunadamente, bueno, pues ya me hicieron todos los estudios necesarios. Me canalizaron, me pusieron los medicamentos que necesitaban. Pues mira, afortunadamente, afortunadamente, Gabriel Soto ya subió este video. Afortunadamente, ya no está en el hospital. Pero, pues, mira, uno pensaría, uno lo ve tan atlético, tan sano, tan delgado, ¿no? Que eso la gente te hace suponer. La gente piensa que alguien que está con ese físico está sano, ¿no? Y que está perfectamente y que... Pero, pues, no. No, no, no. Porque las enfermedades son multifactoriales, ¿no? Hay una cantidad de cosas alrededor, desde la herencia genética, desde el que la persona a lo mejor puede estar muy delgado, pero eso no significa que no va a tener problemas del corazón o del colesterol, etc. Y ese es el caso de Gabriel. No, y aparte, esta cuestión de la hipertensión es como muy silenciosa y se da a veces por problemas en los riñones. O sea, cosas que al principio no te alertan, no te dan síntomas, pero cuando ya esto viene a explotar, pasa lo que ocurrió con Gabriel, ¿no? Que se sintió así con ganas de vomitar, mareado, me imagino. Lo comprendo porque lo he vivido y es bien feo. Sí, 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 por supuesto. Cuando tanto la presión arterial alta o baja, cualquiera de las dos es muy desagradable para cualquier persona que la pueda padecer. Talía, por ejemplo, ya sufre de presión baja y entonces dice que casi siempre está a punto de desmayarse, ¿no? Siempre tiene que estar consumiendo electrolitos en paquetito, tiene que estar poniéndole mucha sal a la comida. Eso es lo que es lo que tiene que estar haciendo porque ella la presión siempre la trae a punto del desmayo. Imagínate, porque en el caso de ella le tiene que estar poniendo sal, ¿no? Y en el caso de cuando eres hipertenso, que o sea, que se te eleva, se te sube la presión, tienes que evitar la sal. Exacto, es al revés. Pues mira, esa fue la nota por parte de Gabriel Soto. Dicen que Irina Baeva fue a visitarlo al hospital, etcétera. Pero la nota más fuerte la dio Olga Britsky, ¿no? Esta actriz, Vedette, que forma parte de Aventurera y que decide hablar con la prensa, decide defender a Irina Baeva, pero cuando la defiende, se lleva entre las patas a Gabriel Soto. ¿Pero tendrá un mensaje para ella que ha de estar sufriendo? No, no está sufriendo. Yo la amo a Mirina, ha sido mi compañera de camerino. La respeto como artista, como actriz, como cantante, como compañera, como rusa, que ama a México desde niña. Y es todo lo que les tengo que decir porque me están jalando. Y si se baja también está bien, ¿no? Que haga lo que le diga su corazón. Pero claro que me duelen. ¿Cómo piensa que mis paisanos mexicanos van a tratar a ser una Rusia enamorada de México desde niña? ¿Qué clase de mexicanos somos? ¿Qué le dice a los que la han criticado? Que primero la vean. Que vean la película. Porque esta es una réplica de la película. Que se olviden de las demás aventureras. Gracias a Dios que nunca las vi porque estaría yo... Ay, que si baila, que si no baila. Tiene que ser actriz, señoras, señores. Me da vergüenza que hablen tan cruelmente. ¿Añorca qué le dices? Una cosa es decir, mira, no me gustó. Están en su derecho. Ay, mire, están en su derecho. Todos tenemos derecho de expresión en un país soberano, señores. Pero cuando uno habla para destrozar vidas personales, empresas, trabajos, fuentes de trabajo en donde hay necesidad... Señores, tiéntense el corazón un poquito antes de desechar su pluma detrás de un banco, detrás de un celular, que lo único que hacen es destruir familias, personas, niños, matrimonios. Tóquense el corazón, mexicanos, de mis amores. ¡Pregüenza, ñorca! Nada. ¿La has visto llorar? Cuando le diga, me va a oír. Pero hoy no tengo nada para nadie. ¿Has visto llorar, Ayrina? ¡Jamás! Está más feliz que nunca. Es una tipaza. La amo, la respeto. Y qué lástima que se haya enamorado de alguien que no la ha tratado bien. Pero yo también, hija de ruso, la trato bien. Ahí, en eso último, fue donde se pasó a llevar entre las patas a Gabriel Soto y a la propia Irina Baeva, porque Irina Baeva nunca ha hecho público que Gabriel Soto la trate mal, que Gabriel Soto la desprecie. Eso jamás ha sucedido. Si en la intimidad de convivir en un camerino, Olga y esta Irina lo han platicado, pues eso se debió quedar en las cuatro paredes del camerino. Pero Olga viola esta intimidad de Irina Baeva para compartir estas frases. Pero además pareciera que le estalló la tacha a la señora, ¿no? O sea, se pone muy mal de repente. O sea, va mucho el volumen, se pone grave. Pero además con unos argumentos que no me parecen válidos, porque esto no tiene que ver nada con la xenofobia. Esto no tiene que ver con el rechazo a una nacionalidad. Nadie ha dicho que porque sea rusa. No, es por capacidades, porque le queden o no un personaje, porque embone o no en las características de lo que necesita la aventurera. Efectivamente, la versión es una versión que viene de la película. Pero en la película, esa película llevó a la gloria a Ninón Sevilla y a Irina Baeva la está llevando al infierno. Es así de simple, ¿no? Sí, sí. Pero ¿sabes quién no se quedó callada? Ya le respondió. Dime tú, imagínate quién. Niurka, ya le respondió. Y le dice lo mismo que tú acabas de mencionar. Aquí no se trata de nacionalidades. Se trata de la capacidad de poder interpretar el personaje. Y ahora que ella menciona, le dice esto de la película, pues en la película no había nadie tocando el violín. ¿Qué tal? Exactamente. Mira, ahorita vamos a continuar con este tema porque lo de aventurera está que arde. También lo que ha dicho Mama New, este fin de semana ha estado súper fuerte. Todo esto y mucho más. A continuación, les dejamos el cuadrito aquí. Los de Facebook vuelvan a entrar. Regresamos porque esto está caliente. Regresamos. Ok. 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 Ok.